Pioneros en un futuro sustentable, nos enfocamos en cinco áreas prioritarias para impulsar el progreso acelerado hacia nuestras metas en 2022. Agua, administrando sabiamente nuestro recurso. Energía, buscando fuentes renovables para un futuro sustentable. Aguas residuales y emisiones, trabajando por un mundo más limpio. Social, comunidades y áreas de trabajo seguras y sustentables. Vida sustentable, protegiendo nuestro planeta. En el clúster Norte y Centroamérica de COATS, es así como vivimos día a día la nueva estrategia sustentable, en nuestra planta de Orizaba Veracruz, México. Nuestro compromiso en COATS es limitar todas las emisiones que tenemos al ambiente, las emisiones al aire, al agua y al suelo. Con nuestra nueva planta de tratamiento de aguas residuales, disminuimos el uso de químicos y digitalizamos los procesos para alcanzar una pureza del 94%, mucho más que las normas oficiales. En el rubro de energía, durante 2019, implementamos seis proyectos con los que ahorramos 4.8% de energía, sin afectar la producción de nuestra planta. Por la calidad de nuestros efluentes, reutilizamos el agua para riego de jardines, así como biosólidos para composta. Y no olvidamos nuestro compromiso social, ya que reconstruimos la esperanza de los artesanos de Juchitán, Oaxaca, México, quienes perdieron todo en los recientes terremotos, por lo que donamos hilos y bastidores para que siguieran bordando hermosos y coloridos sueños. Otro ejemplo de sustentabilidad es el reciclaje de cartón, núcleos, conos y madera. Seguiremos implementando los 18 proyectos restantes en lo que resta del año, para que de tal manera incrementemos nuestro ahorro del agua y energía. Para nosotros es muy importante ser sustentables a través de estas acciones, y estamos encaminados hacia esa meta. De esta manera, Coats hace de nuestro entorno un mejor lugar para vivir. Coats, pionero de un futuro sustentable.